El mundo nunca para de girar Y aunque digan que se va a acabar Sé que tú tampoco dejarás de crear Y es que el mundo está por inventar En la mitología romana A este personaje al que les voy a presentar Se le conoce como Plutón Digamos que él es el equivalente de Hades En la mitología griega Dicen que era el dios de las riquezas Pero que también era de un carácter inflexible Aunque se le consideraba que era el más justo Paradójicamente de todos los dioses Porque según decían los griegos A su reino terminábamos llegando todos Sin importar cuál era nuestra posición social Nuestra raza, nuestras riquezas, etcétera Venga, pero creo que usted se equivocó de Plutón Hoy no íbamos a hablar Gracias Hoy no íbamos a hablar de este Plutón Que está aquí rodeado de un montón de personas Y no de Plutón ¿Se acuerda de hace muchos años? Cuando dijeron No, hay nueve planetas en el sistema solar Y que después dijeron No, Plutón no es uno de esos planetas ¿Sí se acuerda? Bueno, pues Plutón hoy resulta un poco más familiar para nosotros O más conocido gracias a la misión Que tiene New Horizons Que es una nave espacial Que logró mostrarnos un lado oculto O el lado oscuro de lo que no conocíamos De el planeta que hasta hace algunos años era planeta Que ahora se volvió un planeta nano Que está muy lejos de nuestro sistema solar Yo sé que cuando dijiste que íbamos a hablar de Plutón En un programa de ciencia y tecnología No te estabas refiriendo precisamente a Plutón El dios de los romanos Ni mucho menos a la desgriego Pero a mí me gusta Sebastián Que contextualicemos y entendamos también Que por ejemplo Los nombres que tenemos ahora para planetas Estrellas o fenómenos científicos También han tenido unas connotaciones mitológicas Religiosas o imaginales A lo largo de la cultura y de la historia de la humanidad Entonces siendo así Agradezco mucho de antemano tu aclaración Es muy importante Para nuestro magno programa de ciencia y tecnología Pero pues vamos directamente a lo que nos concierne Que son las imágenes que hoy llegaron Gracias a la sonda espacial enviada por la NASA Que capturó unas imágenes que nosotros no habíamos podido ver antes Esto lo que logró fue que muchas personas Empezaran a compartir por redes sociales Precisamente estas imágenes que tenemos atrás La nave New Horizons se aproxima a Plutón A 1.2 millones de kilómetros cada día Nueve años de viaje llevaba la sonda Que ahora recorre a Plutón Terminando su viaje las próximas 24 horas Y todavía no se sabe si sobrevivirá Porque durante algún tiempo estará en un lugar Donde no podrá enviar imágenes Y no podrá tampoco enviar datos Por lo que la gente de la NASA No sabrá si sigue o no en funcionamiento Esperemos que sí Porque por lo menos lo que ha sucedido Después de esos nueve años de viaje Ya es suficientemente importante Como para nosotros decir hoy Conocemos un poco más a Plutón Eso es bastante particular Sebas, el tema de la supervivencia De esta sonda o esta nave Nuestro queridísimo científico Jorge Zuloaga en su cuenta de Twitter Dice que realmente las probabilidades Que haya una colisión de Plutón Con la sonda son muy pocas Pero es muy raro Porque entonces si no sobrevive Seguimos como pensando que Plutón es un enigma Porque era uno de los planetas enanos Pero era uno de los espacios Digamos menos conocidos Por la gente de la NASA Y por los científicos Venga, repitamos la imagen Que acabamos de mostrar Para poderle explicar Cuál es la importancia De lo que hoy conocemos de Plutón Hasta hace algunos años Nosotros únicamente sabíamos Que Plutón era un lugar muy lejano En 1930 veíamos a Plutón Como este pedacito Este puntico Del tamaño casi de una uña Nosotros decíamos O por lo menos lo que nos enseñaron Dentro de los textos escolares Es que era azul Que tenía una superficie totalmente larga Que todo lo que estaba ahí conformado Era únicamente de hielo Y que finalmente no podía recibir rayos del sol Finalmente Ya hacia el año 1996 Logramos tener una imagen algo pixelada Del telescopio espacial Hubble Donde ya podíamos definir un poco más De lo que era el aspecto de Plutón Aunque no muy preciso Y finalmente lo que logramos Gracias al proyecto de la NASA Fue definir que Plutón Es 80 kilómetros más ancho Tiene 2.370 kilómetros más de diámetro De lo que se pensaba E igualmente la NASA estima Que el riesgo de colisión Como venías comentando ahorita Es de 1 en 10.000 Es decir El riesgo de que esa nave Se choque contra ese planeta Es de 1 dentro de 10.000 opciones Y hoy lo que conocemos A las imágenes que nos dieron a conocer Es que este es Plutón No es un planeta azul Por lo menos dentro de lo que conocimos En la imagen que nos enviaron En HD Y que hoy dio a conocer La NASA a todo el mundo mundial No solo de la ciencia Sino de la normalidad Como dos mortales Como vos y yo Las fotos Sebastián Que están recorriendo redes sociales Evidentemente son fantásticas Y una cosa hermosísima Que nos hablan No solamente de los alcances Del ser humano Sino también de los avances Tecnológicos Miren ustedes Cómo es pasar De una fotografía como esta A poder tener una imagen Muchísimo más clara De algo que está Tan lejos de la Tierra Eso sí es muy impresionante Aunque nosotros ya hemos hablado Obviamente varias veces En versión beta De lo que tiene que ver Con esto de la astronomía Muchas de las fotos Que pasan por nuestros ojos Y que finalmente llegan A las redes sociales O a cualquier tipo De portal No especializado en el tema Ya han pasado por un recorte Perdón Por un retoque Si usted es de aquellas personas Que le gusta ver las cosas crudas Cómo vienen Cómo finalmente las envía Esta sonda espacial Pues le cuento Que tenemos el sitio Que es un ingeniero de la NASA Quien cuenta para la revista Time Cómo era posible Tener imágenes En alta resolución De un punto Tan alejado en la Tierra Según Jeff Moore La sonda se encuentra Equipada con dos cámaras La primera de ellas Que se llama Ralph Es de formato medio Y permite obtener Imágenes en color Que es finalmente Donde obtuvimos La imagen que mostrábamos aquí Y la segunda Tiene el nombre de Lori Que es únicamente Capaz de ofrecer Instantáneas Monocromáticas Pero que permite Ubicar un poco más Los objetos Y tener mayor precisión Así sean dos colores De lo que está sucediendo Dentro de un planeta Vale mencionar Que nosotros Solo recibimos Estas imágenes Hasta ahora Así se hayan tomado Hace algunas semanas O incluso algunos meses Porque el equivalente De velocidad de conexión Por el que se envían Las imágenes Sería el de un modem Del año 1990 De esos que todavía sonaban A donde no se tardaron A llegar las imágenes Sebastián Definitivamente Fueron a redes sociales Imagínense ustedes Que la primera publicación Que hicieron los señores De la NASA Oficialmente Sobre las fotografías Que había podido Mandar en New Horizons Fue precisamente En la red social Instagram Si miramos la imagen Sebas Tiene en Instagram Desde el momento En el que fue montada Millones y millones De me gusta Y evidentemente Muchas personas Empezaron a compartir También esta imagen Que fue la primera Que ellos publicaron Subamos aquí Un poquito porfa Bajemos Aquí está Exacto Mira 10.700 comentarios Y 286.000 me gustas Rápidamente En Instagram Que fue la primera Red social Donde se dio a conocer Esta imagen La gente empezó A compartirla En la cuenta De Twitter También donde se puede Seguir lo que está Pasando con el New Horizons Que es Arroba NASA New Horizons Empezaron a retuitear La imagen Luego llegó a Facebook Luego llegó a todos lados Y evidentemente Le empezó a dar La vuelta al mundo En las cuentas Y en las redes sociales Dentro de lo que Acabo de ver De esa fotografía La foto se tomó A 766.000 kilómetros De el punto De la superficie De este planeta Y finalmente La NASA está comprometida Dentro de ese proyecto Para poder conocer Un poquitico más De Plutón Una de las cosas Que decían además Los usuarios Se basen redes sociales Es algo que sucede Digamos con esta revolución De la tecnología Y es que si bien Antes muchas de las misiones Que hacían la NASA O los científicos Nosotros nos tardábamos Muchísimos años En conocer Y eso lo teníamos Que hacer Porque un documental Lo mostraba O las noticias O llegaba en una revista O en un periódico Ahora solamente Actualizando Nuestras aplicaciones En nuestro celular Podemos saber Qué es lo que está pasando En los grandes núcleos Científicos de todo el mundo Así como lo estás diciendo La NASA creó Una plataforma Para que usted Se entere De todo lo que está sucediendo Con este proyecto Que es el de New Horizons Pero también Hay otros proyectos adicionales Que buscan conocer Qué es lo que está sucediendo En el universo Les vamos a dejar En redes sociales El vínculo De esta plataforma Donde usted puede enterarse Minuto a minuto Lo que está sucediendo Con todas las plataformas Y con todos los proyectos Obviamente Que ellos están haciendo Para conocer Todo lo que sucede Alrededor de nuestro universo Aquí vemos por ejemplo Los ojos en el sistema solar Los ojos en los exoplanetas Los ojos en la Tierra Tour por los sistemas solares Mejor dicho Aquí está todo Para que usted Vaya viendo Qué sucede Con cada uno De los satélites Que nos están informando Minuto a minuto Incluso segundo a segundo De lo que hay Fuera de nuestro planeta Y si usted quiere Además tener Unos buenos comentarios De nuestro queridísimo amigo Y uno de los grandes científicos De nuestro país Jorge Zuluaga En su blog Que les vamos a compartir También puede tener Los comentarios Evidentemente Jorge ha estado detrás Del minuto a minuto De lo que está pasando Con el New Horizons Y sus comentarios Son bastante acertados Muy centrados Muy divertidos además Y uno puede estar atento De lo que esté pasando Gracias al blog De nuestro científico colombiano Pero no solo en Colombia Les vemos formas a las cosas Que la gente se encuentra En las empanadas a Jesús O en las arepas a la Virgen Sino que también En este tipo de fotografías Que les vamos a mostrar ahora Encontraron un poco de humor Y allí salieron Muchos memes Encontraron la cara de Pluto Encontraron también Caritas felices Aquí abrazando por ejemplo Un corazón Mejor dicho Hay muchos memes Alrededor de esto Y obviamente Pues generó Tendencia Tendencia en redes sociales Este descubrimiento Que tenemos hoy De Plutón Y ti también estuvo Por ahí en los memes Sebastián Hay un Jorge Zuluaga Publicó precisamente Un meme divertidísimo Donde se ve la silueta De ti pasando Por Plutón Incluso E incluso Marcas comerciales Se dieron a la tarea De utilizar El gran movimiento viral Que se estuvo Generando hoy En todas las redes sociales A través de Plutón Para hacer un poco De publicidad Sobre su café Bueno Igual Vale mencionar Que este tema De si Plutón Es un planeta O no es un planeta Se resumiría En la siguiente frase Que nos encontramos De Arroba Chris Wild 6 Abro comillas Hoy Plutón Es una estrella Pero todavía No es un planeta Cierro comillas Pero no solamente De Plutón Es si planeta Le hablamos hoy En versión beta También tenemos Un poco de publicidad Y como siempre Todo lo que pasa En el mundo De la actualidad Y la tecnología Bienvenidos Estos son nuestros Titulares de hoy Hoy en versión beta Mientras Plutón Sigue siendo un dios romano Un perro de orejas largas O un planeta nano Que cabe en una taza De café Veremos En estudio Tendremos a la gente De TVWA Hablando de marketing Y publicidad Aprendemos la importancia De los ajustes De la geometría Del cuerpo A las bicicletas Les tenemos Muy buenas noticias Desde Cuba Aunque no sean Precisamente La firma de la paz Y los fanáticos De Batman y Superman Les tenemos Ojo Un video Que les va Seguramente a encantar Además Como siempre Previrales Recomendados Imágenes Y todo lo que está pasando En el mundo De la actualidad Y la tecnología Se lo contamos Durante esta hora Aquí en versión beta Y como Cristina dijo Que tenemos publicidad Pues vamos a un corte De comerciales Y luego de eso Les vamos a contar Cómo se está desarrollando Un nuevo esquema En una agencia Publicitaria mundial Para lograr soluciones Adaptadas a la medida De cada anunciante Los medios de comunicación Y evidentemente Y evidentemente Y evidentemente El internet Entre ellos Que hacen parte De nuestra vida cotidiana Digamos que son Los nichos EOAS Donde está La publicidad De casi todo Lo que nosotros Consumimos Aparatos Tecnología Entretenimiento Diversión Comida Ropa En fin Todo Vea Se lo resumo En una frase Que tenía Bill Gates La gente no sabe Lo que quiere Hasta que lo ven En internet Hay que enseñarle Hay que enseñarle A la gente Que es lo que quiere Porque ellos no lo saben O sea más o menos La frase era así Precisamente De ese tema Se dedica La publicidad Y al tema Del marketing Hoy les tenemos Un invitado Muy especial Aquí en versión beta C.O.S. Porque es el presidente De una de las agencias De publicidad El tipo Es Steve Jobs Perdón Dije Bill Gates Es Steve Jobs Perdón Una de las agencias De publicidad Una de las agencias De publicidad Más importantes Del mundo Sebas Que tiene cuentas Precisamente Como sus queridos Amigos de Apple O sus queridos Amigos de Nissan Digamos que son amigos Tuyos Ojalá fueran mis amigos Y que tienen Precisamente la agencia Aquí en nuestro país Está hoy con nosotros Rafael de Nicolás Él viene de la agencia TVW Rafael bienvenido Hola Bienvenido a ver ¿Cómo estás? Rafael ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien Bienvenido Gracias Rafael hablemos primero Un poquito de historia Para quienes no saben Que es TVWA Contanos un poquito Cómo es la historia El surgimiento De esta gran agencia Que es reconocidísima mundialmente Es una agencia Que nace en Europa Y tiene cuatro socios La T es Traos La B es Bonans La W Wisingender Y la A es Alcolri Cada uno venía De disciplinas Unos de marketing Otros del trabajo De cuentas Otros del trabajo Creativo Y otro de diseño Y arrancan Y arrancan en Europa Se vuelve una agencia Importante en Europa Y cuando se vuelve Una agencia muy importante En Europa Siempre aparece el grupo O el holding gringo Que te compra Entonces básicamente Es a grandes rasgos La historia Pero también es la fusión De varias agencias Por ejemplo En Estados Unidos Chai Update Que es una agencia Emblemática Manejaba Apple En su momento Y una serie De agencias Que se van uniendo Lo cual De hoy en día Una especie De fusión Como una mezcla De muchas culturas Que al final Se aglutinan Alrededor de esta filosofía De Disruption Rafa Precisamente Contemos Cómo nace Eso del Disruption O sea De dónde nace Que no vamos a ser Como las otras agencias De publicidad Que tienen un esquema Ya elaborado Y que funciona Sino que vamos a hacer Nuestro propio esquema Que incluso desencadena En un libro O termina en un libro Sí Realmente El inventor Porque Podemos hablar De inventor De creador Pero en publicidad Casi todo viene De la praxis A la teoría Jean Marie Drew Ese señor Que tengo aquí detrás Es el que Desarrolla Esta parte Que es una filosofía Es un método Y es una práctica Y qué hace Se fija En los casos Que rompían Convencionalismos De la forma De comunicar En la categoría Y sobre esa base Pragmática Empieza a elaborar Una teoría Entonces tú necesitas Romper Un montón de cosas Que hacen igual Todas las marcas En las diferentes categorías Hacen lo mismo En el marketing Hacen lo mismo En el canal En el precio Y por supuesto Hacen lo mismo En la comunicación Lo que se hizo es Y cada día Lo sofisticamos más Es generar un método Que nos permita Metódicamente Romper las reglas Del mercado Y establecer Unas nuevas Que jueguen A favor de las marcas Con las que nosotros Trabajamos Hablemos de un ejemplo Particular Rafael Y trata como De contarnos Algunas de esas Clavecitas Precisamente De esa disruption En un caso Como el de Apple Para todos Es sabido Que Apple No es un aparato Sino que te está vendiendo Un estilo de vida Una forma de ser De pensar De creer De estar en el mundo ¿Eso es un poco Lo que buscan ustedes Para poder llegar Directamente A los consumidores? El caso de Apple Es paradigmático Cuando vuelve Steve Jobs Steve Jobs Uno de los mejores Amigos de Steve Jobs Era Lee Clough Nuestro director Mundial de creación En el año 1984 Lee con Steve Jobs Hicieron el lanzamiento De un comercial Que es El más famoso De la historia Pasó una vez Y estableció la marca Y cuando vuelve Steve Jobs Llama a Lee Clough Y dice Oye Esto es un desastre Perdían 2.700 millones De dólares al año Pero sobre todo Habían perdido la esencia O sea Habían perdido Lo que era El espíritu de Apple Y hacen un disruption Donde se encuentran Y lo voy a decir Un poco Como funciona La metodología Se encuentran Que el convencionalismo Más fuerte Que había en computadores Era el síndrome De la caja gris Todo el mundo Hablaba de chips De cajas De boards Entonces Si el procesador Era 286 386 486 La visión Que es lo que Sale siempre De un disruption Que sale De ese ejercicio Estratégico Es que Apple No se trata De beat Y chips Se trata De personas Y la visión Es herramientas Para mentes Creativas Y la forma Que trabaja Disruption Es saltar Del convencionalismo Donde están Ubicadas las marcas De esa cajita A la nueva visión Y la forma De hacerlo Fue Con algo Que fue mucho más Que un eslogan Publicitario O un claim Think different Think different Es un mantra En Apple O sea Llega el diseño Llega como se contrata La gente Llega absolutamente Todo Y a partir de ese momento El resto es historia Si la visión Hubiera sido Hacer el computador Más rápido Más bonito Más feo No hubiéramos tenido Un iPad Como tienen ustedes aquí Ni hubiéramos tenido Un iPhone Porque estaríamos Preocupados En hacer computadores Entonces la visión Ampliada Mañana tendremos Tendremos un carro O tendremos un avión ¿No? Hay carro Rafa Y eso obviamente Campañas como las de Apple También les han valido Que cuentas tan importantes Como Gatorade Cuentas como la de Nissan Adidas Y otras de tecnología Y eventos Y demás Se hayan sumado También a la marca ¿Verdad? Claro La ventaja que tiene TVWA Es que Hacemos dos trabajos Hay un ejemplo Aquí en Medellín Que es el Disruption Que se hizo con Argos 17 marcas Se convirtieron en una Con mucho éxito Y las otras marcas Se fijan en donde Hay éxito Y todas las marcas Quieren tener Una visión única Algo que les permita Salirse de esa cantidad De comunicación Que tú tienes Todos los días O sea Mejor que nadie Sabes que te inundan No solo internet Cuando no había internet Había millones de mensajes En televisión En prensa En radio En Vallas En North For Home Entonces Tienes que buscar Una visión Y esa visión No la consigues Basada en los atributos Y los beneficios De las marcas Lo consigues Cuando consigues Que tu marca sea un dog Poco antes de morir A Steve Jobs Le preguntaban ¿Por qué gasta fortunas En las tiendas En los sitios Más caros Del mundo Para poner sus tiendas Y vende por internet Y él les decía No han entendido nada Yo no tengo una marca Tengo un dogma Y los dogmas Se adoran Y yo lo que tengo Son catedrales Para que la gente Vaya a adorar la tecnología Tremendo Tremendo Como digamos Que con esas palabras Que dices Por ejemplo Rafael De Steve Jobs Y que uno dice Wow O sea Eso es mucho más Yo me tomé Me tomé una cerveza Con Steve Jobs Es muy transgresor Fue el momento Fue el momento Más grande Con todo Ser disruptivo Es saber Que cambiando Que cosas Yo tengo Una cosa competitiva Tengo una ventaja Competitiva En mi categoría Entonces por ejemplo ¿Qué te digo yo? El caso de Apple Pues hay equipos Que posiblemente Lo hacen hasta mejor Pero es Apple No hay nada que hacer Y si eres de esa secta Pues es como si eres mormón Pues eres de esa secta Entonces Lo primero es Que a veces Se abusa de investigación Que a veces Los consumidores No saben lo que quieren No sé ¿Tú habías pensado Que necesitabas un iPad? Me dijeron que lo necesitaba No Son cosas que surgen Si hace unos años A los que somos viejitos Como yo Nos dijeron Oiga usted quiere un email Yo diría ¿Para qué quiere un email? Yo no necesito eso Cuando salió el FAS Decían ¿Por qué me voy a gastar un dólar En mandar una carta Que por el correo Vale 10 centavos? O sea Es un concepto Que evoluciona Siempre con el respecto Del cliente ¿Qué es un iPod? Es un Disman Que tiene un disco duro O sea Tampoco es que haya cosas Tan trascendentales Lo importante es que la marca Conecta con los consumidores Que hay una emoción Entre el consumidor Y por supuesto Eso se consigue con respeto O sea Eso no se consigue Avasallando a nadie Ni imponiendo nada Sino La gente está dispuesta A pagar más Por determinadas cosas Simplemente porque está Más en esa cultura Está más con ese tipo De pensamiento Rafa Para poder entender más El tema de Disruption Pues precisamente Tenemos un video Para que ustedes Le echen un ojo Este es nuestro Recomendado Actividad viral Mejor dicho Este es nuestro video De Disruption Aquí en Versión Beta ¿De dónde viene el crecimiento? ¿Viene del precio insuperable Que puede ofrecer Gracias a su eficiente Proceso de manufactura? ¿O es simplemente Que su producto Es tan diferente Que crece por sí solo? ¿Es por la calidad De su servicio Al cliente? ¿O es por la excelente Publicidad Que le hace reír O llorar? Solo hay una respuesta Correcta A esa pregunta Depende Somos TVWA Y tenemos una metodología Que se llama Disruption Nos permite encontrar Formas nuevas Para hacer crecer A nuestros clientes Al definir una estrategia Para la marca Rompiendo las convenciones Y construyendo una visión Para ella El método Tiene tres partes Comencemos Por las convenciones Esta es la caja De la que nos tenemos Que salir Para pensar Nosotros Detectamos Qué es lo que Sus competidores Están haciendo Qué patrones Mantienen preso A su consumidor Y qué parte De la historia De su marca Es un lastre Es necesario Conocer el status quo Para poder derrumbarlo También se necesita Una visión Para conducir A la marca En la dirección Correcta Nos detenemos A ver hacia Dónde va la cultura Para entender En qué mundo Va a vivir la marca Y a qué aspectos Vamos a tener Que responder Estamos viendo Un poco De la teoría Disruption Que tiene TVWA Rafael Qué tan fácil Es llegar A decirle A una empresa Necesitamos Hacer un cambio Necesitamos Que usted Como decían En el video Se quite Algunos lastres Y que vaya El direccionamiento Que tenía su gerente Que es por acá Vaya realmente Por este camino Que nosotros Le recomendamos Que es el adecuado Pues hombre Como todo en la vida Lo fácil No es fácil Y lo que es fácil No tiene mucho valor Entonces A veces es difícil Pero Realmente Cuando la gente Entiende el método Cuando entiende Todo El aparataje De investigación Que hay detrás Entiende perfectamente Que no es cambiar Por cambiar O sea Hay un discurso Ha habido un discurso Permanente En las agencias Que llevan a los clientes Y les decían Oiga Usted tiene que correr Más riesgos Y el cliente le decía No tengo 5.000 empleados ¿Qué me habla? No puedo correr riesgos No puedo correr riesgos Entonces Esto es Decirle Hay que cambiar Pero mire todo Lo que tenemos detrás Mire toda la metodología Y mire todas las herramientas Que tenemos Para que usted cambie Pero no salte Por el piso 46 Sin paracaídas Entonces Cuando se llega Con el discurso apropiado Se consiguen cosas Tremendamente importantes O sea Tenemos montones Y montones De casos ya locales En que ha habido Cambios trascendentales En las compañías Hablemos precisamente De eso Rafael ¿Cómo decidió Una agencia Tan grande Como esta Venir a Colombia Quedarse aquí Y ganarse Por ejemplo Hace dos años En el 2013 Uno de los premios De publicidad Y de creatividad Más importantes del país Que es precisamente El premio De creatividad Del Dorado Pues mira Están aquí Porque se asociaron Con una gente Que estábamos aquí Concretamente Jaime Uribe En Medellín Y yo en Bogotá Y teníamos El mismo pensamiento Y fue muy fácil Ser partners El segundo punto Es que para los clientes Es más fácil Aprobar ideas Arriesgadas Creativas Cuando tiene Un soporte estratégico Detrás Que no es una locura Que se ocurrió O sea No es una cosa Ocurrente Sino una cosa Recurrente Consecuenta De la estrategia Entonces hasta Para los creativos Es preferible Trabajar Con unas vías De tren sólidas Por donde puedan Meter un tren bala En vez de meter Una locomotora De dos por hora Esa es un poco La ventaja Lo otro Pues los premios Son como la espuma La cerveza Es bonito Pero no es lo importante Lo importante Es construir marcas Lo importante Es que las marcas Se desarrollen Y que queden En la cabeza En el corazón Y en el bolsillo De los consumidores Pues Rafael Ya me dices Que no es lo importante Pero igual De quedarse un poco De cepillo De cepillo De cepillo Con la marca Sabemos que Ustedes con Nissan Participaron Los Canes Lions ¿Cómo les fue Con esto? Hombre Nos fue bien A Canes van Alrededor de 60 mil Pieces Y no solo Participamos con Nissan Participamos Con dos piezas De UNE Incluso traje unos JPG Si nos los pueden mostrar Sería muy divertido Y estos dos Esas dos piezas Que ven ahí Que venden El servicio De vigilancia De UNE Donde como ven Ya lo están juzgando Porque lo pillaron Infraganti Entraron En la En la Short list De la categoría En la que se incluyen Más piezas Que es O sea Pues no llegamos A alcanzar un león Pero nos sentimos Muy orgullosos De que Unas piezas Elaboradas En Medellín Para un cliente Con ese ascendente Que tiene muy buen resultado Estén Entre siete Ocho mil piezas Seleccionadas En una En una short list Y esperamos Que sigan En otros concursos Que vienen más Seguro Rafael Ya vamos a volver A terminar contigo Y hablar un poquito De este tema Ahora en este momento Cuando la tecnología Es digamos El centro de la comunicación Pero les tenemos A ustedes primero Una actividad viral Desde que el ser humano Se ha desarrollado Aprendido a pensar Ha tenido un cerebro Cada vez más grande Se ha dado a la tarea De inventar Crear Y mirar Nuevas formas De transportarse En esta actividad viral Le mostramos Como precisamente Un agente De Atlantic Por medio de la animación Recrearon esta Historia del transporte De車 De Loch De fulfill De mera ¡Gracias! La canoa fue inventada en el año 8000 antes del Cristo y la primera forma de transporte público era una diligencia operada en París en 1662. Como ustedes ven, en un avance rápido hasta los prototipos de coche autónomos de hoy, podemos decir claramente cuán lejos hemos llegado en este tema del transporte. Rafael, así como la tecnología nos ha ayudado a avanzar en el tema de transporte, me imagino que también nos ha ayudado a avanzar en el tema publicitario. ¿Cómo se ha transformado este tema del disruption con toda la inclusión de tecnologías? ¿O ha funcionado exactamente igual? No, es fantástico. Nos ha tocado vivir un mundo increíble porque tenemos montones de herramientas tecnológicas, digitales, que podemos aplicar a investigación, que podemos aplicar... Por ejemplo, nuestra compañía está totalmente en la nube, todo es accesible y muchas dificultades que tenías antes donde el trabajo era un poco más pedestre, ¿no? Había que... Hoy en día las encuestas se pueden hacer con un iPad, llegando inmediatamente, siendo codificadas. Entonces, ha ayudado un montón, pero la tecnología es tecnología. O sea, lo que importa es la creatividad que hay detrás de la tecnología. Y eso sí, no va a cambiar nunca. O sea, a mí me dan un martillo y destrozo este estudio. A otro le dan un martillo y construye algo lindísimo. Entonces, hay que entender que no te puedes quedar atrás. La tecnología está ahí, hay que cogerla como lo que es. Es una herramienta fantástica. O sea, en épocas remotas, un boceto que no le gustaba el color al cliente era otra semana pintando el fondo. Hoy en día es echar un botón en Photoshop. Un clic, claro. Un clic. Entonces, ayuda. Y sobre todo ayuda a que en TVW hay una red muy potente a nivel mundial, se llama MyTVW, donde cualquier persona que trabaje en proyectos tiene montones de investigaciones, montones de casos, montones de inspiración para poder avanzar en procesos locales con un expertise absolutamente de 220 oficinas en el mundo. Rafael, igual ese tema, digamos que ha generado un poco de polémica, el tema de la publicidad particularmente. Hay gente que, por ejemplo, dice que en la televisión la publicidad está muriendo porque está migrando toda precisamente a los medios digitales. Eso, ¿en qué nos pone? ¿En qué condición nos pone? Y sobre todo, ¿cómo se afronta, digamos, para los publicistas y los medios que son quienes sobreviven todavía del tema? Ese es el ciclo del eterno retorno. La radio iba a acabar con la prensa, la televisión iba a acabar con la prensa y la radio. El cine con la prensa. El cine iba a acabar con todo. Nada acaba con nada. Si ustedes se fijan lo que pasa en internet, se ven videos, se ven banners, que vaya, se ven... O sea, es una herramienta más que tenemos fantástica por el nivel de interactividad que produce, que eso no lo habías tenido nunca. Pero si vas a un hecho pragmático, pues las inversiones en internet o digitales en Colombia todavía no son representativas versus los medios masivos. Y como casi todo en publicidad no hay frases absolutas, depende. Tendré productos que la televisión sigue siendo un medio fantástico y otros que lo digital será exactamente lo que tienes que hacer. ¿De qué dependerá? Del target, de a quién le hablo, de la conectividad. Y hay una tendencia a vivir en una burbuja. Nosotros estamos en esa burbuja. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero la gente no vive para eso tampoco. Entonces, ni tiene tiempo para eso. Entonces, yo creo que hay una convivencia de todos los medios y hay una convergencia y cada día posiblemente lo digital va a tener más fuerza, va a tener más valor, pero al final habrá creatividad o no habrá creatividad. Tú puedes tener todo lo digital que quieres, si no hay creatividad a nadie le interesa ver lo que no tiene sentido ni lo que le hace sentido. Maravilloso, esa es precisamente uno de los eslogans, digamos, de la agencia y yo creo que es una invitación también a que usted sea la herramienta que sea, la creatividad es más importante. Rafael, mil gracias por acompañarnos en Inversión Beta. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y lo que necesiten. Podemos hacer una disrupción aquí. Mil gracias. Y nosotros ahora les vamos a mostrar a aquellos que son más fanáticos del tema del ciclismo, cómo podría ser de específico la compra de una bicicleta. Por ejemplo, nosotros visitamos Specialized, que es una compañía donde nos enseñan cómo y para qué sirve eso de ajustar las geometrías del cuerpo a la bicicleta. Body Geometry Fit es el ajuste de la bicicleta a cada ciclista. Vamos a mostrar algunas, digamos, de las partes importantes del proceso que hacemos. Lo más importante de todo es que el Body Geometry Fit no está enfocado a ciclistas profesionales. El Body Geometry Fit está enfocado también a todo tipo de ciclistas. O sea, desde que una persona monte en una bicicleta, rueda en bicicleta, es un ciclista. Entonces, puede ser el recreativo, puede ser la señora que sale a la ciclovía el domingo, puede ser el rutero, puede ser el de cross country. Todos tienen la opción de hacerse un Body Geometry Fit y en cualquier marca de bicicleta. No importa. El primer paso que nosotros realizamos en Body Geometry Fit es una entrevista. Lo que hacemos es indagar un poquito al ciclista. Saber, por ejemplo, Juliana, qué tipo de experiencia, qué bicicleta monta. Yo monto en ruta. Listo, en ruta. ¿Hace cuánto tiempo? Hace seis meses. ¿Tienes algún inconveniente? ¿Te duele algo? ¿Te molesta algo? Sí, a veces siento algunos tipos de inconformidades en la seta, o sea, en el sillín y en la parte de las manos sobre todo. Y a veces yo sufro de calambres en las plantas de los pies. Yo tengo un proceso paso a paso de partes del cuerpo que voy indagando y voy tomando los datos porque yo tengo que tener en cuenta a ella qué lesiones o qué molestias tiene en bicicleta para poder hacer la evaluación. Lo que hacemos inicialmente es empezar a buscar qué estructura ósea, qué ángulos tiene el ciclista. Esta herramienta es un medidor de arco plantar. El arco plantar de Juliana, aquí está el pie marcado. Entonces, si miramos eso, Juliana tiene un arco plantar alto. Listo, con una herramienta como esta que se llama un goniómetro, lo que hacemos es mirar los ángulos de flexibilidad de la persona. Otra medida de flexibilidad que es muy importante en el pedaleo es mirar la flexibilidad de la cadera. Esta nos ayuda a evaluar cuál es el punto más alto de pedaleo donde podemos llevar a ese ciclista. Es todo lo que yo hago en una evaluación física para un body geometry fit. Lo tengo que tener en cuenta en el momento de hacer el ajuste de la bicicleta. Es súper básico, por eso es un ajuste personalizado. Listo, lo que vamos a hacer en este momento es el análisis dinámico para ir entendiendo qué es lo que yo puedo hacer con esta persona. En este punto voy a evaluar, digamos, altura, ¿sí? En este plano lateral. Con una medida como esta, yo lo que hago es ubicar puntos específicos en el cuerpo, como es el trocánter, el cóndilo lateral de la rodilla y el maleolo o tobillo, y él me va a mostrar qué ángulo tengo. Yo sé que en este momento Juliana está pedaleando muy bajita, entonces tengo que subirle la silla hasta ubicar un ángulo más correcto. Otra medida que puedo hacer es el retroceso del sillín. Entonces, ahí me doy cuenta que Juliana en este momento está pedaleando con el retroceso adelantado. O sea, tendría que sentarla un poquito más atrás para que quede en una buena posición. Después de hacer el análisis dinámico con el sistema de captura de video, pues lo que hacemos es ya tenemos que unos resultados y sabemos que tenemos que empezar a ajustar. Lo primero que tenemos que ajustar es la posición de las calas. Yo tengo que buscar la posición perfecta de la cala porque a raíz de eso, pues yo puedo pedalear torcido, ¿cierto? Entonces me puede afectar también la altura, el retroceso, todo. Si yo no empiezo con la posición correcta de las calas en los zapatos, no hay nada. Lo que vamos buscando en la posición del ciclista, ajustando altura y retroceso, es una posición cómoda. Sí, entonces yo tengo que ir teniendo en cuenta la posición de la espalda, qué curvatura tiene, que no tenga quiebres aquí, pues súper exagerados a nivel de la espalda media. Ver que la posición de ella en espalda baja es correcta y no le está molestando y le está jalando por la parte muscular. Después de analizar las medidas que tenía Juliana y saber que tenemos que cambiar la altura, el retroceso y los angulos de la bicicleta para que monte correctamente, lo primero que hacemos en este caso es tomar la medida de la altura. Luego de ajustar la bicicleta, hacemos una toma final de la evaluación en el sistema y hacemos el reporte, que es el entregable donde están todas las medidas, capturas de imagen, del video y todo lo que necesitamos para que, sin importar qué bicicleta tenga o en el momento que el ciclista quiera cambiar de bicicleta, simplemente vaya al reporte, sepa que la altura son 75, que el retroceso es tanto y puede ponerle esas mismas medidas a cualquier otra bicicleta sin tenerse que hacer el nuevo. Yo creo que entre más sufra y más le duela, pues mejor ejercicio está haciendo y no es la verdad. Pues uno tiene que montar realmente cómodo para rendir más. Lo que buscamos con el Valle de Betrifit es ser más eficientes, disminuir la posibilidad de lesiones y disfrutar la bicicleta es como el objetivo principal. Esa es la frase. Solo hay una cosa más grande que el amor de una madre a sus hijos, el amor de una madre al teflón de sus sartenes y ollas, es una frase de Arroba Rafa Yox. Le tenemos noticias aquí en versión BT, vamos a hablar de una de la que precisamente se ha venido comentando muchísimo en redes sociales durante los últimos días. Una noticia, Sebastián, que tiene al mundo de la medicina en un buen camino y muy alentado por una gran noticia que viene desde Cuba. Medicina, entonces, no es que le perdonaron la deuda a Grecia porque eso no es medicina, sino economía. Van a eliminar las inyecciones para vacunarse, todas las vacunas van a ser en pastilla o en gotas. No. Lo sentimos, Sebastián. Tú quisieras que eso fuera, pero la verdad no. Y es una noticia incluso muchísimo más importante que la de los gallinas que le tienen miedo a las agujas. Esta noticia, mi querido amigo, que como le contaba, viene desde Cuba, dice que este país se convirtió precisamente en el primero en el mundo en recibir la certificación de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la transmisión del virus del SIDA y de la sífilis de madre a hijo. Eso es muy teso porque el SIDA es uno de los virus por excelencia y que la transmisión que sea de madre a hijo antes de nacer incluso le quitaría como ese chip con el que vinieran los niños de estar destinados a tener una enfermedad durante toda su vida y a cortar su vida o cambiarle las condiciones incluso antes de que salgan del vientre de la madre. El ministro de Salud Pública de Cuba dijo, abro comillas, todo ha sido posible por nuestro sistema social y por la voluntad política desde el más alto nivel. Eso es lo que ha permitido que un país con escasos recursos haya hecho estos logros. Bueno, ahí la pregunta es cómo, por ejemplo, Rusia o cómo Alemania o cómo Estados Unidos o algunas de esas primeras potencias que se ufanan de toda la plata que tienen no han podido llegar a este avance que logró Cuba con todos los líos políticos que tiene, el cierre de fronteras que había tenido hasta hace algunos años o hasta hace algunos meses que incluso hasta ahora solo se está desmontando paulatinamente. Ahí está la cosa, Sebastián. Ellos dicen que el lema de su sistema de salud, del que dicen que gracias a él ha sido posible esta noticia, es gratuito, accesible, regionalizado e integral, cosa que no hemos podido hacer ni en Colombia ni en ningunos otros países tercermundistas, Sebastián, ni primermundistas que deberían estar en otros movimientos. Sin embargo, hablemos mejor de cifras, cada año alrededor de 1,4 millones de mujeres con VIH quedan embarazadas en el mundo. Si no reciben tratamiento, estas mujeres tienen entre un 15% y un 45% de posibilidades de transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo, el parto o incluso en la lactancia. Sin embargo, ese riesgo se reduce a poco más del 1% si se suministran antitetrovirales a las madres y a los niños en las etapas en las que puede producirse esta infección. ¿Vos te imaginas que eso pueda transmitirse, por ejemplo, a África, que allá es un problema masificado, que muchas de las madres tienen esa transmisión del VIH a sus hijos y que genera obviamente un problema poblacional? Pues, Eva, mira, ahí hay una cosa bastante particular. Evidentemente hay muchas cosas que decir de Cuba que no las vamos a decir en este momento ni en un programa de tecnología, pero ellos, por ejemplo, siempre ante las catástrofes mundiales son de los primeros que tienen un muy buen grupo de médicos que están dispuestos a mandar al servicio de toda la humanidad y en este caso no es la excepción. Los médicos se mostraron muy dispuestos a compartir sus investigaciones y sus conocimientos con todos los otros médicos del mundo. Cris, ya que estás tan apropiada la información, cuando decís que es erradicación de la enfermedad, es una eliminación del 100%, o sea, no hay nadie ya que sufra... No, señor, digamos que ese es uno de los objetivos que tiene precisamente la ONU, digamos, desde el 2010 en los años futuros, ellos se plantearon como unos objetivos entre los que estaba en la menor cantidad de años posibles erradicar completamente el virus del SIDA. Sin embargo, en este momento la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, considera que un país ha eliminado la transmisión vertical del VIH, es decir, de madre a hijo, cuando se registran menos de dos bebés infectados por cada 100 nacidos de madres que son portadoras de este virus. Y para la sífilis, las cifras son de menos de un caso por cada 2.000 nacidos. Pues precisamente en Cuba, solo dos bebés nacieron con el VIH en el 2013 y solo tres nacieron con la sífilis congénita. El número de niños que nacen a cada año, Sebas, con el VIH en el mundo se ha reducido, digamos, que casi a la mitad desde el 2009 al pasar de 400.000 a 240.000 en el 2013. Está todavía un poquito lejos de la meta, sin embargo, como te contaba ahora, la ONU dice que muy probablemente en algunos años vamos a tener una generación libre de este virus del SIDA. Todavía falta mucho trabajo, sobre todo mucho dinero, pero investigaciones y noticias como estas alentan al mundo de la ciencia y de la medicina para seguir buscando un mundo cada vez más sano. Y cambiando a otros temas un poco más ligeros, ayer estábamos hablando, Cristina y yo, de todos los anuncios que se hicieron en el Comic Con que se realizó en San Diego. Pues uno de ellos fue el tráiler de Batman vs. Superman, que mucha gente estaba detrás de él, pero la gran novedad que tenía es que la Mujer Maravilla estaba metida dentro de toda esa historia. Les vamos a mostrar precisamente en esta actividad viral qué fue lo que vieron los asistentes a esta Comic Con. La Mujer Maravilla Ahí tienen las imágenes que le dieron la vuelta al mundo durante los últimos días y que esperan todos los fanáticos de la DC Comics, anuncie Sebastián lo que se viene con la Liga de la Justicia. Batman vs. Superman 2016 con la inclusión de la Mujer Maravilla y otros villanos más. ¿Usted quiere saber cuáles son en términos prácticos los usos de grandes inventos como las HoloLens? No se mueva porque después de esta pausa le contamos aquí en Versión Beta. ¡Esta es la imagen! Con la foto que obtuvimos hoy de la NASA hemos completado el caramelo a color que le faltaba a nuestro álbum del Sistema Solar, Plutón, nueve planetas. O bueno, Plutón lo sacaron de ese planeta y después dijeron que era un planeta nano de hoja estatura. En fin, dos diferentes, unos calientes, otros frijos, unos azules, otros rojos, pero quedó muy bonito nuestro álbum de los planetas lleno. Nosotros ahora les vamos a mostrar en ese recomendado cómo hay una alianza entre Microsoft, el HoloLens y la tecnología que unen junto a Case Western Reserve University para crear lo que les traemos como recomendado aquí en Versión Beta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les explicamos un poco qué es lo que estamos viendo. La tecnología, lo que tiene la persona de la universidad en sus ojos es los Microsoft HoloLens y lo que hacen es una digitalización del cuerpo humano y lo que permitiría sería a los futuros médicos y también personas de otras ramas, no solo de la medicina, sino de diferentes carreras, hacer experimentos con lo que tiene que ver con la cotidianidad. Por ejemplo, ver en el mundo un corazón humano o también otras partes del cuerpo simplemente moviendo sus manos o también revisar estructuras a partir del movimiento o del chasquido de los dedos. Días importantes para la ciencia, para la astro... Física, no mía, no astronomía. Es que yo me confundo. Astrología es el de las cartas y el de Walter Mercado es astrología. Días importantes para la ciencia, definitivamente. Nos despedimos hoy con una de las imágenes que también le estuvo dando la vuelta al mundo con Plutón y es la cara de los científicos de la NASA cuando recibieron las imágenes del New Horizons. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología a las 6 de la tarde aquí en el Canal UNE en versión beta. Chau, chau. El mundo nunca para de girar Y aunque digan que se va a acabar Sé que tú tampoco dejarás de crear Y es que el mundo está por inventar 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 ¡Gracias!